Estamos en la Semana Mundial del Corazón y aunque sí nos toca de un modo muy distinto, desde el equipo de promoción apostamos a seguir difundiendo cuestiones tan importantes como estas que tienen que ver con el cuidar nuestro corazón, ¿no? Por un lado, saber y transmitir que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo. Entonces, bueno, con este dato tan importante, ¿qué es lo que podemos hacer? El segundo dato que para nosotras es súper importante es que incorporando hábitos saludables muchas de las posiciones de estas enfermedades se previenen. Entonces tenemos ahí una posibilidad enorme con hábitos cotidianos en nuestra vida de evitar que estas enfermedades aparezcan. Belú, adaptarse en estos tiempos teniendo en cuenta que nos han obligado a ponernos un poco más sedentarios, entonces buscarle la vuelta para por lo menos tener la actividad física, ¿no? Exactamente, se trata de ir incorporando y, ¿sabes? También nosotros decimos que es importante hacer un cambio de cabeza, esto lo venimos hablando también hace bastante. Culturalmente estamos acostumbrados a que hacemos el control, aparece o se detecta una enfermedad y a partir de ahí empezamos a hacer, ¿no? Entonces la idea es dar vuelta a este pensamiento y poder trabajar desde estilos de vida sanos, ¿no? De decir, bueno, a ver, hoy por hoy, ¿cómo incorporo salud a mi vida? ¿Desde qué lugar quiero transitarme aquí ahora y cómo apuesto también a una salud en el futuro, ¿no? Andrea, en esto es clave la alimentación, es una de las patas más importantes para la salud cardíaca, ¿no? Sí, como te decía Belén antes, apostamos a los hábitos saludables. Dentro de los hábitos saludables tenemos la alimentación saludable, ¿sí? Que nosotros en Argentina tenemos las guías alimentarias y nos podemos basar en eso. Alimentos principales, alimentos ricos en fibra, ¿sí? Frutas, verduras, cereales integrales, ¿sí? Que eso nos va a ayudar en cuanto a las enfermedades cardiovasculares. Si tenemos una alimentación saludable en general, vamos a tener un peso saludable, ¿sí? El peso saludable también es importante en esto de las enfermedades cardiovasculares. Que el peso saludable no significa que tengamos un peso para modelar, pero sí un peso que nos ayude a evitar todo este tipo de enfermedades, ¿sí? Otro alimento importante son todos los que tengan que ver con los ricos en sodio, ¿sí? Nosotros debemos disminuir la cantidad de sodio, pero no disminuirla, como decía Belén antes, en el momento de tener la patología. Si no, hacer el hábito y hacerle el hábito a nuestros hijos de consumir poca sal, ¿sí? Y cuando hablamos de disminuir el sodio, hablamos por un lado de la sal de mesa, de la sal para cocinar, ¿sí? Y también todo lo que tiene que ver con los alimentos ricos en sodio. Que a veces no son solamente los alimentos salados, sino que el sodio está como conservante en muchos alimentos. Por ejemplo, los enlatados, todo lo que sea paquete, lo que nosotros llamamos como alimentos ultra procesados. Sorprende que incluso a veces compramos agua para tomar y hay algunas que son muy ricas en sodio. Sí, hay alimentos que vos me decís son dulces. Sí, son dulces, pero son ricos en sodio porque el sodio es conservante, ¿sí? Entonces, la idea de esto es volver a lo natural, ¿sí? Todo lo que sea menos procesado va a ser mejor, ¿sí? Y la otra parte, la otra patita sería, es el cuerpo en movimiento, ¿sí? Que no hace falta hacer una actividad física, hacer un deporte, pero sí movilizar nuestro cuerpo de alguna manera. Bien, Belú. Bueno, algunas de estos tips están en algunos videos y demás que están difundiendo, ¿no? Sí, estamos difundiendo dentro de las redes de la municipalidad, se van a ver estos tips. Agregar o sumar uno más a los tips, que es el evitar fumar. Para las enfermedades cardiovasculares es muy importante evitar el consumo de tabaco. Pero en esta época que estamos tan particular, sí, también cuidar el aspecto emocional. Es importante que a veces, bueno, vemos que hay mucho estrés o puede haber estados de ánimo más similares. Es una depresión, una tristeza, ansiedad, todo lo que tenga que ver con el cuidado emocional. También cuidarlo especialmente en esta época tan particular que nos toca vivir.